Con la salida del catálogo podemos acceder a las nuevas categorías de skins, hoy quiero hablarles de la categoría super especial, aquellas skins que cuestan 79 gemas y que en mi opinión son las más rentables de comprar en el juego, actualmente hay 87 de estas skins, ojo, solo contaremos las skins disponibles del catálogo, no contaremos skins de 79 gemas que son exclusivas, por lo que solo contaremos las que aparezcan en el catálogo. Una vez dicho esto, amigo dale like para hacer la segunda parte porque con esta no nos bastará, además de que comenta de que otra categoría de skins quieres que hablemos que, sin más dilaciones comenzamos. Y bien amigos comenzaremos con la skin de Anita, vaya Anita, ahí la tenemos amigos, este skin ya lleva su tiempo, tampoco tanto pero ya salió hace un año en el supercell make que le hicieron a Anita, ahí lo están viendo. Este skin cuenta con aspecto de brawler especial, efectos especiales, animaciones especiales, efectos de sonido especiales y textura especial. Y tal cual así son las cosas amigos, como toda skin de 79 gemas, esta nos ofrece animaciones en los básicos, los cuales están viendo que es como bueno, una ola que se dirige hacia el rival, en este caso al robot. Y la ulti es la que trae esos efectos de sonido que nos mencionan del skin, ahí lo tenemos al momento de lanzar y ahí están amigos, este es el efecto de sonido que produce este skin, tal cual una ballenita amigos. Y este es lo mejor del skin de hecho, en mi opinión, el Bruce amigos, bueno o sea, el Bruce delfín, ya no es un osito, vas a ser directamente un delfín, lo están viendo en pantalla. En verdad amigos, es que está todo loco, todo bonito el efecto de como este se desplaza el mismo movimiento y como está animado, la verdad es que se ve muy bonito y le hace muy buena sinergia al skin, o sea, se ven muy bonitos los dos. Así es como se ve al momento de querer iniciar una partida amigos. Y en general amigos, opino que este es un excelente skin, bueno, pero por algo está en el puesto número 8, no es porque sea completamente mala ni nada, pero es que obviamente hay mejores skins en puestos superiores. Sin embargo, al ser nita un brawler de fácil acceso para todos, la verdad es que es una muy buena opción para que te compres. Y en el puesto número 7 amigos, tenemos a Tik, Rey Cangrejo, amigos, wow, este skin ya va a cumplir 3 años dentro del juego, en serio, no es broma. Esta salió durante la temporada de monstruos amigos, en aquel Brawl Pass número 2 de Brawl Stars amigos, en julio del año 2020 amigos, sí, 2020. Van a ser 3 años de este skin, y la verdad es que para llevar 3 años no se ve para nada mal, de hecho sigue siendo de mis favoritas de Tik, aunque tampoco es como que tenga muchas, ¿verdad? Este skin pertenece a la colección de robots y monstruos, lo que más llamó la atención del skin en su momento, era su propio aspecto y la animación de sus básicos, la cual hoy en día sé que no se les hace nada impresionante, pero en ese tiempo por solo 79 gemas, era oro puro. En cuanto a la ulti, pues bueno, como todas las skins de Tik, este suelta su cabeza, y bueno, ese es el efecto de la ulti, simplemente la cabeza con el aspecto del skin y ya está. Aunque no, por eso la vamos a demeritar, la verdad es que se ve bastante bien. Al iniciar una partida con ella, se ve así la skin amigos, bastante bonita, algo chaparra. Y dentro, pues bueno amigos, la verdad, como bien les dije, se disfruta mucho tenerla y jugarla, ¿eh? De verdad, te sientes todo un tryhard, hasta sientes que te va a poder. Si te gusta mucho Tik y disfrutas de jugar con él, sin duda, en mi opinión, este es el skin que te debes de comprar. Ya les dije, tampoco es como que haya muchas opciones, una cuesta prácticamente 200 gemas y la otra 149, ¿saben? Aunque no está mal esta, yo opino que Tik Recangrejo te puede salir muy bien. Y ya en el puesto número 6 amigos, tenemos al skin de Mej Escarabajo. Amigos, está brutal este skin, o sea, a lo mejor no tanto por Mej, bueno, o sea, sí por Mej. Pero me refiero ya en partida, es donde esta se ve bastante genial y más con Mej y empezando con el Mecha de un inicio amigos. El aspecto de este en el juego, como bien les dije, se ve increíble, intimidante amigos, realmente guau, véanlo, véanlo. Es muy, muy bonito y eso es lo que cuenta amigos, ¿no? Todos buscamos un skin para cambiarle el aspecto a nuestro Brawler y este skin cumple perfectamente. Y bueno amigos, este es el aspecto de Mej sin el Mecha, aquí tenemos sus básicos, igual cambian, son casi iguales que los del Mecha pero más chiquitos. Su perfil al momento de comenzar una partida se ve así, la verdad me gustaría más que esta comenzara con el Mecha. Pero bueno, tampoco podemos pedir todo, ¿no amigos? Yo sigo pensando que esta es una muy buena opción para comprar. Este skin tiene la suerte de ya contar con su pin exclusivo, ahí lo estamos viendo. Esto siempre suma puntos. La única desventaja de este skin amigos no es la propia skin, sino que Mej es un Brawler legendario y sé que a lo mejor no muchos de ustedes la tienen. Sin embargo amigos, si tienes a Mej, yo creo que este skin es muy buena opción. Pues la otra alternativa sería Mej Camión Monstruo o su próxima skin que se viene. Sin embargo, estas dos tienen un precio de 149 gemas o 5000 blines. Por lo que prácticamente ya se duplica el precio. La de Mej escarabajo es literalmente la mitad del precio de las que les mencioné. Y la verdad sigue cumpliendo muy bien con lo que queremos en un skin, que es brutalidad, un cambio de aspecto y animaciones que nos hagan sentir felices. Por lo que amigos, simplemente yo te la recomiendo mucho. Y ya en el puesto número 5 amigos, tenemos a Bel Yedra. Ah, es que solo veanla, que animación, que brutal está este skin. La verdad que en su momento yo fui un poco, ah, no hater del skin, sino que más bien no le di la importancia ni el respeto que esta se merecía. La verdad la tenía como un poco un skin meh, pero para nada amigos, la verdad es que es un skin bastante genial y no solo de aspecto. Estamos viendo ya como está en partida, la verdad es que tiene un aspecto y una animación bastante bonita. De hecho, vas corriendo y ves como se mueve su capa, o sea, esos son detalles amigos. Ya por los básicos vemos que wow, esta sí que tiene buenas animaciones, eh. Pero no solo eso, chequen este detalle. Al momento de impactar con un robot, literalmente este se va enredando de Yedra. Veanlo ahí en cámara lenta y es que wow amigos, eso es un muy buen detalle. Y al momento de marcarlo, se ve así con la ulti, que bueno, a ver, la ulti no está tan impresionante como los básicos, que literalmente como bien les dije, aquí se nos enreda todo. Pero no está para nada mal, ¿saben? Les sigo mostrando su aspecto y es que es brutal, véanla. Y al momento de iniciar una partida en su perfil, se ve así, que ojo, la skin se ve perfectamente y muy bonita. Y bueno amigos, yo siempre esta skin la he visto muy parecida a la skin de Belcoral, la cual muchos consideran como la skin Tryhard de Bel. Sin embargo, esta skin de Belcoral cuesta 149 gemas o 5000 blines. No demerito el respeto y reconocimiento que se merece esta skin, porque realmente es muy brutal, es muy bonita. Sin embargo, Bel Yedra puede ser una alternativa bastante buena a esta skin. O sea, si te gusta Belcoral, pero no tienes los blines o las gemas suficientes, Bel Yedra de verdad no le pide nada a Belcoral. Está brutal a su estilo y realmente tiene hasta los lentes amigos. El color azul, las tonalidades son muy parecidas, pero casi a mitad de precio amigo. Así que, si quieres tener una nueva skin para Bel, pues, ¿qué esperas? Yo creo que Bel Yedra te está esperando con muchas ansias amigo. En el puesto número 4 tenemos a Barley Unicornio. Quizás Barley no sea el lanzador favorito de la comunidad, pero si lo amas así como yo, este skin no te puede faltar. Estamos hablando de que tiene un aspecto bastante curioso. Podría decir que hasta adorable, chistoso también, pero no está aquí solo por eso. Y es que este tiene unas animaciones sumamente vistosas. En verdad, el degradado de colores que desprende este skin es impresionante y muy bonito. Ni hablar de cuando este lanza su ulti. Es un mar de colores y se ve bastante vistoso. Así es como se ve el brawler antes de comenzar una partida. Y este cuenta con un pin de animado, haciendo alusión al baile que hace Barley. Que por cierto, es otro de sus puntos a destacar. Y es que este baila. No hay más que decir, amigos, por solo 2750 blines o 79 gemas, este skin es una super buena opción para que sea tu primer skin de Barley. Bueno, no, porque seguro ya tienes a Barley, mago. Pero igual puede ser una más a tu colección. Y ya en el podio puesto de bronce, puesto número 3 se lo lleva Lola Villana Intergaláctica. Amigos, siempre tuve la idea de que este skin costaba 149 gemas, pero no, cuesta solo 79 gemas. Lo menciono porque este skin se amase brutal. Y el decir que yo pensaba que costaba más, implica que esta perfectamente podría costar más. Ustedes mismos aprecenla, amigos, y ya me dicen. Es que, por ejemplo, vemos por básicos unas increíbles animaciones color verde brotar de su estela de alienígena. Y es que de verdad, vean lo genial que esta se ve cuando los lanza. Y de lo genial que esta se ve cuando estaba caminando por el campo de batalla. Realmente su diseño es increíble. Su ulti sí que tiene un cambio ligero al momento de lanzarla. Además de que su ego literalmente es la skin, pero de color morada. Cosa que, pues bueno, está genial y es como debe de ser. Cuenta con su reacción exclusiva. Y así es como se ve antes de comenzar una partida. Amigos, insisto. Si tienen a Lola, no dejen pasar este skin. No puedo creer que solo cueste 79 gemas o 2750 blines. Yo que tu amigo me pongo a ahorrar ahora mismo. En el puesto de plata, puesto número 2, tenemos a la reciente skin de Janet, Reina del Pop. Este skin se robó las miradas desde su salida. Esto por su increíble diseño, el cual no se discute en cuanto a que está genial. Pero sobre todo destaca también por la aparición en su video musical con los Good Randoms. Eso le da valor al skin y la hace más atractiva. Pero como les dije, esto no solo es aspecto. Pues encontramos unos increíbles básicos en forma de estrella con la skin. Los cuales destacan mucho. Y su ulti no se queda atrás. Pues vemos como estaba tirando bolas de disco. Y dejando una estela de notas musicales que hacen que este skin no pase desapercibida. Esta cuenta con su reacción exclusiva, la cual se ve chulísima. Y así es como se ve antes de iniciar una partida. Amigos, no hay duda de que este skin tiene que estar en tu colección. Y ya en el puesto de oro, puesto número 1, tenemos a Detective Grey. Ay, Gabino, pero si ya me compré su skin por 29 gemas gracias al bug. Calla, Bruce. Si bien es cierto que este skin como que perdió un poco su valor por esto del bug que hubo. En el sentido de que, bueno, pudiste haber conseguido prácticamente lo mismo, pero más barato con su skin de 29 gemas. Eso es cierto, amigo. Pero sin embargo, sigo pensando que su versión a color se ve bastante más chula. Y en combinación a la piel gris de Grey, la verdad es que se ve genial. Sus animaciones no decepcionan para nada. Vemos como este lanza pequeños misiles de su brazo robot. Y como con su lupa teletransportadora, este se teletransporta por el mapa. Realmente, amigos, la skin es genial, no se discute. Además de que solo esta versión de 79 gemas es la que cuenta con un pin. La verdad es que fue una desgracia lo que ocurrió, amigos, en cuanto a lo del bug. Pero te digo algo, si eres una de esas personas que aprovechó ahora sí que el bug, amigo, y compró la segunda versión de este skin, yo te diría que considerarás también comprar la primera, amigo. Pero si de plano dices, hey, no, Gabino, ya tengo una y pues ya no quiero comprar la otra. Pues, amigo, te dejo la sorpresa. Y es que vamos con el verdadero puesto número uno. Y ese es para Max Leopardo, amigos. Y es que sí, no hay duda de que este skin tenía que estar en el puesto número uno. Y tampoco tengo duda de que la mayoría de los jugadores se van a gastar sus blindes en este skin. No tengo que hablar mucho de ella, amigos, ya la han visto recientemente en varios sneak peeks. Ya saben todo de ella. Y es por eso que les digo, amigos, que a día de hoy, en mi opinión, y bueno, en cuanto salga este skin ya oficialmente, esta se va a convertir en una de las mejores skins especiales de todo el catálogo. Así que en cuanto puedas, aprovecha y cómprala, amigos. Es increíble.